Bienvenidos a nuestro resumen. La cadena de noticias estadounidense CNN informó que el próximo sábado Irán participará junto con Rusia, Estados Unidos, Turquía, Árabe Saudita y Cátar en la reunión de Lausana sobre Siria. El ministro de Exteriores ruso, Sergiel Lavrov, había informado sobre esta reunión y el Ministerio de Exteriores ruso, aclaró que la misma se realizará por convocatoria de Moscú y Washington con el fin de estudiar las medidas adicionales que hay que adoptar para crear las condiciones para una solución a la crisis siria. Asimismo, se informó que Lavrov se había comunicado por teléfono con su homólogo iraní, Mohamed Jawad Zarif. La agencia de noticias rusa Novosti mencionó que los cuerpos de seguridad de Estados Unidos y de Arabia Saudita se habían puesto de acuerdo para permitir la salida de los militantes de Daesh de la ciudad iraquí de Mosul antes de que ésta sea asaltada, para así trasladar a 9.000 militantes de estos a Siria con el objetivo de controlar Deir Sur y Palmira. Novosti citó a una fuente militar diplomática en Moscú, la cual señaló que el plan de Washington y Arabia Saudita estipula un acuerdo para conceder una salida segura a todos los militantes armados con sus familias antes del comienzo del asalto a la ciudad y que durante el asalto la aviación de la coalición atacará ciertos edificios cuya ubicación es acordada de antemano con los militantes. Se inició hoy la primera fase del acuerdo Kutsaya y Hama en el campo de Damasco con la entrega de los militantes armados de su armamento pesado y mediano al ejército sirio con la condición de que el armamento individual sea entregado mañana. El acuerdo señala que a partir del día viernes 150 militantes saldrán de Kutsaya y Hama junto con 450 de sus familiares, así como prevé la solución de la situación de entre 300 a 400 militantes armados en las dos ciudades y el retorno de los desertores del servicio militar a las filas del ejército sirio, que ingresará a las dos zonas después de la retirada de los militantes armados. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan señaló que las armas de Estados Unidos llegan a manos de la organización Daesh, acusando a Washington de apoyar a grupos terroristas para hacer frente a otros grupos terroristas. Erdogan dijo que la mitad de las armas proporcionadas por Washington fue a parar a manos de Daesh y la otra mitad llegó a las unidades de protección del pueblo kurdo. Y se preguntó cómo es que 36 países que forman parte de la coalición internacional contra Daesh no pueden eliminar a 10.000 elementos de la organización. Finalmente expuso que Turquía se expone a conspiraciones en sus operaciones en Mosul y en el norte de Siria. El primer ministro iraquí Haider al-Abadi afirmó que las declaraciones del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, sobre la base de Baashica son alegatos sin fundamento. La oficina de prensa de Abadi señaló que la dirigencia turca involucró a su ejército en una aventura y un ataque contra un país vecino cuyas consecuencias son impredecibles. El comunicado confirmó la intención de Bagdad de publicar documentos que confirman la falsedad de las afirmaciones de la dirigencia turca, añadiendo que las declaraciones deslucidas de los dirigentes turcos demuestran lo embarazoso de la situación en la que se encuentran. También señaló que los iraquí seguirán en el proceso de liberar cada pulgada de la tierra de su país y no los desfiarán de ese objetivo aquellos que desean distraerles de su propósito original. Hacia Marruecos, donde las fuerzas de seguridad detuvieron a dos marroquíes en el norte del país, informando que pertenecen a Daesh y que son socios de otros dos marroquíes de nacionalidad española que fueron detenidos en Madrid. El Ministerio del Interior de Marruecos confirmó que sus organismos competentes y en cooperación con los organismos españoles lograron capturar una célula cuya labor es reclutar voluntarios para combatir en las filas de Daesh. Gracias por acompañarnos y hasta luego.